Desde el corazón de Durango, Canal 10, le mando un fuerte saludo a nuestro amigo Rafael Olaya en Piedra, Perú, para toda la audiencia de Al Aire con Rafa. Aquí el video de Severiano con su éxito Polvo Viejo, grabado en la primaveral ciudad de Trujillo, en Perú. Vamos a verlo. Vete de aquí, no vengas más a hacerme. No me daño, no estoy dispuesto a seguirte soportando. Sal de una vez que tu presencia me incomoda, ya que no puedo perdonarte ahora. Soy culpable y responsable de mi cuerpo y de mi sangre. Si ayer creí en tus besos, me provocas hoy desprecio. Tu presencia solo arrastra, polvo viejo a tus recuerdos. ¡Suscríbete! 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 Lo de ayer ya está olvidado, tu amor mal pagado Soy culpable y responsable de mi cuerpo y de mi sangre Me odiaste a todo esto, dime que esperas ahora Si ayer creí en tus besos, me provocas hoy despreción Vente y no vuelvas nunca, dejo el corazón yo Tu presencia solo arrastra, polvo viejo a tus recuerdos Lo de ayer ya está olvidado, tu amor mal pagado Soy culpable y responsable de mi cuerpo y de mi sangre